Lamentablemente tuvimos que interponer una querella contra el gobierno municipal de Noelia Pose después de haberle regalado mediante una amnistía fiscal a una empresa privada ITV Móstoles dos millones y medio de euros de dinero público de todas las mostoleñas y mostoleños. Supimos en el mes de abril que esta querella había sido admitida a trámite y en estos días hemos conocido que el juzgado ha llamado a declarar a la alcaldesa como investigada por esta cuestión. Esto no puede seguir así, es muy grave. Los delitos que están encima de la mesa son una presunta prevaricación administrativa y una presunta malversación de caudales públicos. Le pedimos al Partido Socialista de Madrid que reaccione, que deje de cruzar los brazos y de mirar para otro lado porque le están regalando nuestra ciudad a la derecha con este mal gobierno y estas prácticas de muy dudosa legalidad.